Bueno, Brian, casi quedan la nota y se quedan con el triunfo. Sí, creo que tuvimos muchas situaciones. Por un momento jugamos mejor, en algún momento por ahí descuidamos un poquito la pelota por los mismos nervios, pero creo que en el transcurso del partido se vio que fuimos superiores. En llegada, en clara, ellos tuvieron una o dos. En el primer tiempo, según nos contaba Diego, tuvimos seis. En el segundo tuvimos, que yo me acuerdo, unas tres claras, por lo menos. Y bueno, nos está faltando esa cuatita de suerte desde ya de que arrancamos y bueno, ya se va a dar. Yo recién hablaba con el técnico, con Pancho Ferrero. Hasta el gol argentino no había aparecido. O sea, se agrandó un poquito justamente con el empate. Sí, sí, sí. Eso creo que les pasa a todos. Vos vas ganando, hacés un gol y te anima a ir a buscar el segundo tanto y el otro como que queda medio pasivo. Lo bueno es que nos supimos levantar al toque. Me hicimos una desgracia que le tocaba el patón y bueno, supimos revertirlo, volver a jugar, volver a insistir, volver a atacar por afuera, que es la idea, en velocidad, con los delanteros. Y se nos dio, se nos dio. Yo creo que ellos la sufrieron bastante y fue un partido lindo, muy lindo para ver. O sea, se agrandó el argentino por el empate, pero ustedes también sintieron el golpe del gol del búho. Sí, sí, sí. Creo que eso es algo lógico. Se agrandaron ellos, sentimos el golpe porque lo veníamos dominando totalmente, como vos me decías. Ellos la tenían un poco más atrás, pero porque lo dejábamos, pero no podían pasar a mitad de cancha y bueno, es algo lógico. Pero, como te decía, lo supimos revertir, tuvimos lo que hay que tener y salimos adelante con juego. Bueno, dijiste por ahí, nos falta un poquito de fortuna. El miércoles, según lo que me decía Diego, hasta el penal que justamente paraste vos, estaba favorable a la gimnasia y después como se fincharon un poquito. Sí, el partido del miércoles me tocó, la desgracia, agarrar el penal. Otra vez en ese arco que le había pasado a un compañero en las fechas anteriores. Pero bueno, creo que el miércoles, el primer tiempo fue muy nuestro, fue muy notable. El segundo tiempo, no sé qué pasó, salió un poquito más tranquilo, como apagado y no vinimos abajo, no sé cómo decirte, pero no se vio lo mismo que el primer tiempo, que eso lo hablamos la semana, los dos días que tuvimos. Bueno, habitualmente un partido por semana nosotros hacemos, por decirle de alguna manera, la cobertura especial y nombramos una figura del partido. Por tu juego, por lo que quisiste aportar con tu funcionamiento dentro del campo de juego, te nombramos la figura que Premio Santa Fe acredita con el trofeo. Bueno, muchas gracias por el trofeo. Muchas gracias por la presencia de estar usted acá, que hace también lindo a la escena y para la gente, ¿no? Bueno, ¿y hace cuánto que está en gimnasia? En gimnasia arranqué este año, arranqué en febrero, creo. Había ido a Argentina-Fran, no pude cerrar por cosas del fútbol y bueno, me dieron la posibilidad acá y acá estamos. Venía el año pasado Juenza Pereira en la Liga Esperanzina y antes en Blumino, en Bolivia. Así que acá estamos, de vuelta en la Liga Santa Fezina, dándole para adelante. Bueno, ¿y se piensa por ahí cuando se cambió de técnico, tan poca producción de puntos del Beto Escribani, ahora con Diego? ¿Se pensaba en algún momento que podía peligrar la permanencia o no? No, no, no. Tuvimos una mala racha al principio, que todos lo saben. Bueno, no se nos daban los resultados, hubo partidos buenos, hubo partidos malos. El cambio de aire por ahí hace bien, porque se le da la posibilidad a otros que vienen con otra idea. El cambio de aire por ahí hace bien a la cabeza, a lo psicológico. Y estamos acá levantando, no se habló nunca del descenso en el vestuario, gracias a Dios. Creemos que estamos para más, tenemos plantel para más y estamos dispuestos a más. Somos conscientes también que hay que pelear por eso, porque los números hablan solo, pero creo que para ahora estamos bien, estamos lejos y estamos muy tranquilos. Gracias. Gracias a vos.